Tengo 33 años de estar en la Procuraduría. Aquí ha aprendido a hacerme como más fuerte para prestarle el apoyo a la gente que lo necesita realmente. Las condiciones siempre fueron muy pésimas. Miren, casi inhumanas. En la Provincial, piso 6, está en Investigaciones Especiales, piso 10 y está en el piso 17, juzgamiento provincial. Acá en la Cámara de Comercio está el juzgamiento regional de la Cámara de Comercio, de la Procuraduría Regional y están los asesorías y abogados. Este sitio que estamos viendo en este momento, estos eran tumultos de excrementos de palomas. Tenemos humedad, el agua se va casi siempre, tenemos roedores. No tenía ni aire acondicionado, los ventanales estaban sellados, o sea que prácticamente no podíamos respirar normalmente. La atención al público era bastante complicada, pues teníamos que atenderlos casi como en los ascensores. Y esto ha servido prácticamente como de guardadero de animales, roedores. Era difícil trabajar así y atender a las personas que venían a buscar apoyo a esta institución. Se va la luz, se ve el internet, los aires quedan muchas veces por fuera. No fue la luz ahorita, estamos trabajando. Ya también usted puede observar, hay unas fisuras en las paredes. Es una luz intermitente que está dañada ya desde hace mucho tiempo, lo mismo que el aire no funciona. Esto es lo que manejan todos los computadores de esto. Entonces ese pito además permanente, todo el día. Dime quién se puede, eso parece una UCI. Entonces, no, verdad, es que todo el mundo llega, uy, ¿tú cómo te aguantas eso? ¿Qué le parece esa foto? O sea, ¿qué puede ser? ¿Puede ser alguna institución prestadora de servicio? Me parece que estuviera entrando a un club, a un hotel cinco estrellas. Maribel, si yo le digo que este edificio es la fachada de su nueva procuraduría. ¿Verdad? No, en serio, yo no. ¿De verdad es esto? He quedado fascinada, muy lindo. Me da la alegría, qué lindo. Yo que voy hasta los sábados, ahora va rápido. El ciudadano va a llegar y va a encontrar sus servicios en un solo sitio. Provincial de juzgamiento de Barraquilla, Provincial de juzgamiento regional, Procuraduría Regional, Procuraduría Provincial, todo en un solo sitio. Conciliación Civil también va a estar aquí. Esta oficina cuenta con 2.184 metros cuadrados, en los cuales va a tener 148 puestos de trabajo, cada uno en esas mismas áreas. Va a contar también con cuatro salas de juntas. Una de las ventajas que tiene esta sede es la ubicación. Estamos en el barrio El Prado, de un lado tenemos la 54, del otro lado tenemos la calle 72, rutas de buses, todas las que podamos acceder o que los usuarios puedan acceder y es mucho más cómodo llegar que a las otras sedes. Dignidad a la Procuraduría. Compramos unas oficinas que fueran dignas para la Procuraduría. Sí es lo que se merece la ciudadanía, o sea, un lugar adecuado, que esté armónico a la vista. Más todavía para los ciudadanos que para nosotros. Nosotros prestamos el servicio, pero la entidad es para ellos, para el ciudadano. Las operaciones de la Procuraduría General de la Nación no se van a ver afectadas porque el funcionario va a llegar a solamente sentarse en su puesto y tener su computador ya listo para operar. Agradecemos mucho a la doctora Margarita Cabello por las gestiones que ha hecho en pro de la entidad y de los ciudadanos. Agradezco de verdad a la Procuradora, a la doctora Margarita Cabello. Tiene su sello. Sí.